Al recibir este don inmerecido, la plenitud del orden sacerdotal, repaso la historia de mi vida y experimento los sentimientos que probablemente tuvo el profeta Jeremías en el momento de su llamada, cuando el Señor le dirigió las palabras que hemos escuchado. Antes de haberte formado yo en el vientre te conocía y antes que nacieses te tenía consagrado, te constituí profeta de las naciones. Son sentimientos en primer lugar de asombro al contemplar cuán insondables son los designios de Dios e inescrutables sus caminos, Romanos 11, 33. Sentimientos de gratitud inmensa a Dios por este don inmerecido, de alegría profunda, mezclada con algo de temor, al ser consciente de mi pequeñez ante el tesoro que el Señor deposita en mis manos. Esta llamada a servir desde el Ministerio Episcopal manifiesta sobre todo la iniciativa de Dios y su gran misericordia, que no deja de enviar pastores a su rebaño. La vocación es una lección desde la eternidad, como lo hemos escuchado en Jeremías. Es una llamada que seduce, que quema por dentro y creo que es en esta dimensión vocacional donde tal vez un consagrado pueda percibir con mayor claridad la providencia de Dios al contemplar cómo a través de su palabra, de personas y circunstancias va entretejiendo entre claros y oscuros nuestra historia de salvación. Recuerdo aquel día en salas de cirugía, la clínica Marta, por aquí hay compañeros de esa época, en el que iluminado por la palabra de Dios y después de un prolongado tiempo de discernimiento, decidí dejar las redes en el quirófano e ingresar al seminario para ser médico de las almas. Es hora de que atravieses el Jordán, que vayas delante de mi pueblo, Josué 1 y siguientes. Fueron las palabras que el Señor dirigió a Josué y que en ese momento me impulsaron a zarpar e iniciar una travesía para nunca más volver atrás. Y cuando Monseñor David Charter me citó a la nunciatura, resonaron aquella noche en mí las palabras que el Señor dirigió a sus discípulos en el Evangelio de aquel día, Marcos 4, 35. Pasemos a la otra orilla. Pues bien, es hora de comenzar una nueva travesía, una nueva misión de pasar a la otra orilla. Dejo en esta orilla a mi familia, a mis amados padres, a quienes les agradezco por su amor, por los valores inculcados con su ejemplo, por el hogar que me dieron, a mis hermanos y sobrinos y demás familiares, a mis amigos que me han permitido constatar las palabras del Señor, quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Aquí hay tesoros de la infancia, de la juventud, de mi vida profesional y sacerdotal. Hay tesoros venidos de muchos lugares de Villavicencio, de Cúcuta, de Manizales, de Pereira, de Bogotá, de La Ceja, de Medellín, de Restrepo. Gracias a todos por su presencia. Valoro el esfuerzo que han hecho por estar aquí hoy. Dejo la orilla de mi amada Arquidiócesis, a mis hermanos sacerdotes, a quienes seguiré unido en la oración y la fraternidad. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, por su entrega, por el testimonio recibido a lo largo de estos años, por los momentos compartidos en el presbiterio. Deseo que esta abundante unción sacerdotal que acabo de recibir descienda sobre cada uno de ustedes, como un cuento que los reconforte y anime a seguir adelante, sirviendo con alegría, con esperanza, con fidelidad. Ese ministerio episcopal también es fruto para la Iglesia Universal del arduo trabajo misionero en esta tierra llanera, que se inició mucho antes de la creación de la Prefectura Apostólica de los Llanos Orientales a comienzos del siglo pasado, en 1903. Quiero agradecer y honrar la memoria de los obispos, presbíteros, diáconos, comunidades religiosas y laicos que con admirable entrega y con ardiente fe han trabajado en esta viña del Señor, impregnando con el Evangelio a tantas generaciones, de lo cual soy beneficiario. Hago mención con especial afecto y gratitud de Monseñor Oscar Urbina Ortega por su paternidad, su amistad y su servicio al arquidiócesis. De él recibí el ministerio del diaconado y del presbiterado en esta misma catedral. Agradezco a Dios por la vida y el servicio episcopal de Monseñor Octavio Ruiz Arenas, presente en medio de nosotros, de Monseñor Alfonso Cabezas, de Monseñor Gregorio Garavito. De sus manos recibí el sacramento de la confirmación en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Recuerdo con gratitud a todos mis formadores, los del seminario Nuestra Señora del Carmen en Restrepo y también los de la Asociación Sacerdotal Siervo del Espíritu Santo en La Ceja. Dejo en esta orilla las comunidades en las que el Señor me envió a servir. María, Madre de la Iglesia, el Santuario de la Inmaculada, Cristo Sacerdote, a los compañeros y amigos de la Curia, con quienes serví alrededor de seis años, en general a todas las comunidades religiosas, las parroquias, los grupos y movimientos apostólicos con los que tuve la oportunidad de compartir. De corazón, gracias por haberme edificado y sostenido con su amistad y testimonio de fe. Dejo la orilla de esta querida llanura, Cumaral, que me vio dar mis primeros pasos y donde fui bautizado en la parroquia de San Roque. A Villavicencio, que me arropó y me vio crecer y que está representada aquí en las delegaciones de diversos sectores e instituciones, en las autoridades civiles, militares y de policía. Les agradezco por su presencia y por su colaboración para organizar esta celebración, especialmente la gobernación y la alcaldía. A donde quiera que se llevaré con inmensa gratitud, con orgullo, con la frente en alto, un pedacito de cada uno de ustedes, de este presbiterio y de esta tierra llanera. Esta nueva travesía que emprendo me llevará a otra orilla, a la de la amada iglesia que peregrina en San Vicente del Caguán, donde comienza nuestra querida Amazonía. Allí me uniré como pastor, hermano y amigo a sus valientes sacerdotes que adelantan la misión evangelizadora con las religiosas y religiosos y los fieles laicos. Desde el momento de mi designación doy gracias a Dios por ustedes y los llevo en mi corazón sacerdotal. La providencia de Dios ha querido unir por ese acontecimiento a estas dos iglesias, la de Villavicencio y la de San Vicente del Caguán. Que los lazos de fraternidad por la oración y la caridad crezcan y se fortalezcan entre ellas. Esta gran responsabilidad me hace experimentar como Jeremías mi pequeñez y mi fragilidad. Pero una y otra vez vienen me auxilo las palabras consoladoras de Dios. No tengas miedo, yo estoy contigo. Así que como el Señor al emprender su camino hacia Jerusalén, emprendo con firme decisión este nuevo camino. Con la confianza de que Él va en la barca. Además, sé que me acompaña la Santísima Virgen María con su discreta presencia maternal. A su omnipotencia suplicante encomiendo este ministerio. Me conforta además saber que en la barca van también los otros discípulos misioneros, mis hermanos en el Episcopado. De manera especial los de la provincia de Florencia, a quienes me uniré dentro de pocos días. Recibo complacido ese don de la sucesión apostólica de mano de ellos. De Monseñor Paolo Rudeli, nuncio de su santidad el Papa Francisco. De los obispos acompañantes, Monseñor Misael Baca Ramírez. Y Monseñor Omar de Jesús Mejía Giraldo, arzobispo de Florencia. Y administrador apostólico de San Vicente del Caguán por más de tres años. Y de los demás obispos. Hermanos, les agradezco por su deferencia al acompañarme en este momento y por la cálida acogida en este cuerpo colegial. Le pido a Jesús, el médico del cuerpo y de las almas, que me ayude con mis palabras y mis acciones a ser profeta de la misericordia, como reza mi lema episcopal, misericordia quiero y no sacrificios. Le pido que me ayude a apacentar su rebaño con sus mismas disposiciones. Señor, Tú sabes, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Dame la gracia, la valentía de llevar a esta grey de San Vicente del Caguán con tu palabra, con la gracia de los sacramentos y mi servicio a fuentes tranquilas, a reposar en verdes praderas, a buscar la oveja perdida, cargar a la oveja enferma. Ayúdame, Señor, a cuidar y defender este rebaño dando mi propia vida. A todos los que se han esforzado para que esta bella celebración la vivamos con piedad y dignidad, Dios les pague. Agradezco a los ceremonieros, a Monseñor David, al Padre Carlos Villabón y Carlos Pérez, al Padre Luis Hernando Álvarez, al coro, a los diáconos, a los seminaristas con su arduo ensayo, a los de la emisora Lux Day. Por último, les ruego que como un ejército de sentinelas silenciosos, así se autonombraron las queridas hermanas Clarisas el día que recibí su saludo en mi nombramiento. Sentinelas silenciosos, que así ustedes con la oración me sostengan desde la oración, para que este servicio sea para la mayor gloria y honra de Dios. E impulsados por el Espíritu Santo, continuemos caminando juntos, como peregrinos de la esperanza, con alegría, hasta que lleguemos a la otra orilla, a la de la eternidad, donde Cristo, nuestra ancla, nos espera. Gracias.